Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Quería darle las gracias por participar en esta reunión científica y presentarles a nuestro speaker, la doctora Ana Cristina Montenegro. La doctora Ana Cristina Montenegro es médico, es magíster y es fellow de la ICP, médico vascular, médico de medicina interna, máster en tratamiento antipobulante, jefe de la clínica de enfermedades vasculares y antipobulación, jefe de la clínica de hipertensión y factores de riesgo cardiovascular. Trabajar en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, profesora clínica de la Universidad de Los Andes y profesora clínica de la Universidad del Bosque. Vamos a conversar el día de hoy de novedades relacionadas por manejo de la enfermedad atropembólica venosa y cáncer. Entonces, muchísimas gracias doctora Ana Cristina y bienvenida para comenzar su presentación. Gracias Yuri, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la Asociación de Medicina Interna en Chile por esta invitación. Para mí es un placer poderlos acompañar para hablar de este tema de nuevas estrategias en el manejo de la enfermedad atropembólica venosa asociada a cáncer. Realmente las cosas han cambiado mucho en los últimos años y esto es lo que les quiero mostrar. Sin embargo, este es mi conflicto de intereses. Yo de educación médica continuada hago investigación clínica y consultorías y asesorías en anticoagulación y riesgo cardiovascular para varios laboratorios. Lo que sabemos y conocemos ampliamente es la asociación entre cáncer y enfermedad atropembólica venosa. Sabemos que el riesgo de enfermedad atropembólica venosa es de 4 a 7 veces mayor en pacientes con cáncer que en pacientes sin cáncer. Que el cáncer está presente en el 20% de los pacientes con enfermedad atropembólica venosa y que estos pacientes que tienen enfermedad atropembólica venosa tienen resultados nefastos comparados con los pacientes sin cáncer. Enfermedad atropembólica recurrente más de 3 veces, sangrado mayor 2 veces más y muerte 3 veces más. Cuando miramos en este PAI, ustedes se dan cuenta que las causas de mortalidad pueden llegar a ser del 70.9% por progresión del cáncer, pero miren que la atropembólica venosa puede ser similar a falla respiratoria o a infecciones. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos en el radar esta patología y por supuesto establezcamos estrategias de tratamiento para el manejo de la enfermedad. Los principales problemas que tenemos pues son estos dos. Definitivamente el incremento del riesgo de recurrencia y el sangrado mayor van a hacer que nosotros tengamos en la mano unas dificultades grandísimas en encontrar estrategias adecuadas de tratamiento para estos pacientes. Dentro de los factores que generan enfermedad atropembólica venosa en los pacientes con cáncer, pues tenemos una gran variedad de factores y por supuesto todos estos factores nos demoraríamos horas explicándolos y buscando toda esta fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, vamos a hacerlo a grosso modo y vamos a ver cómo tenemos factores de riesgo relacionados con el paciente, factores de riesgo relacionados con el tratamiento de la enfermedad, por supuesto factores de riesgo relacionados con el tumor y biomarcadores. Estos biomarcadores por supuesto es muy importante tenerlos en cuenta porque estos biomarcadores son nuevas estrategias para detectar pacientes en riesgo que nos van a llevar a tomar decisiones, por ejemplo, importantes relacionadas con tromboprofilaxis. Dentro de estos factores de riesgo relacionados con el paciente, tenemos comorbilidades médicas, sabemos que los pacientes que tienen falla renal, los pacientes que han tenido enfermedad atropembólica venosa previa, los pacientes con algunas condiciones hereditarias como trombofilias, pues van a tener algún riesgo mayor. También hay otros riesgos asociados, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica u obesidad. Algunos factores de riesgo relacionados con el tratamiento que están incluidos, por ejemplo, dentro de la escala de Corana, que es la escala de evaluación de riesgo embólico en estos pacientes con cáncer, como por ejemplo el uso de platinos, los agentes antiangiogénicos como la talidomida o la lenalidomida, terapias hormonales, los pacientes que han sido llevados a cirugías de citorreducción, radioterapia, la presencia de abundantes transfusiones, especialmente en tumores hematológicos, los pacientes con catéteres venosos, ya sea catéteres de quimioterapia o catéteres centrales, y por supuesto el riesgo inherente a la inmovilidad y a la hospitalización. Otros factores de riesgo relacionados con el tumor, sabemos que tumores, por ejemplo, como los tumores de páncreas y estómago, especialmente adenocarcinomas, tienen riesgos muy elevados de hacer eventos tromboembólicos y los grados histológicos del tumor también inciden. Tenemos pacientes con enfermedad metastásica o con enfermedades avanzadas que van a generar un mayor riesgo. También el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el momento en el que se presenta el evento embólico tiene una incidencia importante en estos factores relacionados con el cáncer. Y hay unos biomarcadores que, como les mencioné al principio, tenemos que tener en cuenta. Hay biomarcadores hematológicos como la presencia de tromocitosis, anemia y leucocitosis, la presencia de dímero D elevado, la presencia de P selectina elevada, la presencia de fragmentos 1 y 2 de la protrombina, la actividad microvesicular del factor tisular, por ejemplo, y la presencia de PCRs muy elevadas. Van a ser biomarcadores importantes para poner a nuestros pacientes en riesgo de tener enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. Miren lo que les mencionaba desde el momento del diagnóstico. En el momento en el que el paciente se le hace el diagnóstico y es hospitalizado, por ejemplo, va a tener un mayor riesgo, pero en los pacientes en quimioterapia o en remisión, pues van a tener un riesgo que va a decrecer y posteriormente si la enfermedad progresa y se acerca a enfermedad metastásica o incluso los pacientes en fase terminal y al final de la vida, pues van a tener un riesgo mayor que estos pacientes que se encuentran en remisión de la enfermedad. Como les mencioné también, tenemos diferentes incidencias dependiendo del tipo de cáncer. Miren cómo, por ejemplo, páncreas es el que más tiene un riesgo en estos pacientes, pero también encontramos aquí cánceres cerebrales, ovarios, estómago, pulmón. Como les mencioné, los adenocarcinomas son los que están más relacionados con la presencia de cáncer. Dependiendo del estadio, también vemos, por ejemplo, miren cómo en tumores de páncreas metastásicos el riesgo es muy alto, a diferencia de pacientes con tumores locales o regionales en los cuales el riesgo es mucho menor. Y dependiendo del momento terapéutico de estos pacientes, vamos a tener pacientes que son llevados a cirugía o llevados a quimioterapia que van a tener un riesgo mayor y miren cómo definitivamente en el momento de la hospitalización de la cirugía hay un mes arcel alta, la incidencia de enfermedad troboembólica venosa es muy alta y va a descender en la medida en la que el paciente se está recuperando de su enfermedad. De la misma manera pasa con la quimioterapia, miren cómo durante la quimioterapia empieza a incrementarse el riesgo y en el post quimioterapia pues va a empezar a disminuir el riesgo de acuerdo al tiempo que estos pacientes lleven en tratamiento. La enfermedad troboembólica venosa es una complicación común en pacientes con cáncer y una causa de morbimortalidad importante en esta población. Incluso con el uso de anticoagulación tradicional los pacientes pues tienen mayor riesgo de recurrencia y desafortunadamente un riesgo importante de malignidad y dependiendo del estadio del cáncer, del tipo de cáncer y de la quimioterapia pues el riesgo de enfermedad troboembólica venosa va a ser mayor. ¿Cuáles son los desafíos clínicos a los cuales nos estamos enfrentando cuando hablamos de la anticoagulación en los pacientes con cáncer? Pues veníamos de un background importante, ustedes lo conocen ampliamente y es el estudio que ha hecho digamos que la base de la búsqueda del tratamiento en todos estos pacientes, el estudio CLOT, un estudio con heparina de bajo peso molecular, con dalteparina, la cual enfrentamos a warfarina en pacientes asociados a cáncer. Miren cómo estos dos grupos de pacientes, 338 pacientes, fueron llevados en dos escenarios a dalteparina en la dosis de 200 unidades por kilo una vez al día durante cuatro semanas, seguidos de 150 unidades por kilo una vez al día. Estos pacientes fueron comparados con un puente de dalteparina 200 unidades por kilo una vez al día por 5 a 7 días y antagonista de la vitamina K y fueron llevados a 6 meses de tratamiento. ¿Qué evaluamos en el estudio CLOT? Pues evaluamos recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa y evaluamos sangrado y miren cómo definitivamente desafortunadamente estos pacientes tratados con warfarina hicieron un incremento importantísimo del riesgo de recurrencia comparados con los pacientes que fueron solamente tratados con dalteparina y lo mismo pasó con el sangrado. Vemos en los pacientes que fueron tratados con warfarina un incremento del riesgo de sangrado comparado con los pacientes que fueron tratados con dalteparina. Después de este estudio definitivamente estos pacientes se quedaron estos pacientes con cáncer se quedaron en el escenario del uso de los anticoagulantes parenterales y le quitamos la posibilidad a los anticoagulantes orales por lo menos en el momento agudo de la enfermedad de presentarse en estos pacientes. Posteriormente a este estudio CLOT vemos este meta análisis de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer en los cuales se usó heparinas de bajo peso molecular comparadas con antagonistas de la vitamina K. Y si ustedes se dan cuenta todos estos estudios CLOT, LIGHT, el estudio ROMERA, tizaparina, desafortunadamente nosotros no contamos con tizaparina en Latinoamérica. Yo no sé si en Chile haya pero en la mayoría de los países de Latinoamérica no contamos con ella. Una heparina de muy bajo peso molecular mostró también buenos resultados en estos escenarios clínicos. Tenemos también el estudio ONCE con enoxaparina, el estudio CATCH con tizaparina y el estudio CANTANOX con enoxaparina y en todos los casos vimos una reducción del riesgo de recurrencia con un incremento del riesgo de sangrado en los pacientes que utilizaban antagonistas de la vitamina K como nosotros vemos en estas gráficas. ¿Qué pasa? Que por supuesto podría ser más benéfica en términos de reducción de riesgo de recurrencia y disminución del riesgo de sangrado, pero desafortunadamente el hecho de que el paciente deba permanecer de manera indefinida con el uso de heparinas de bajo peso molecular implica primero un altísimo costo para los sistemas de salud y segundo una experiencia para el paciente que en muchos casos realmente no es una buena experiencia, con lo cual en la medida en la que va pasando el tiempo el paciente empieza a abandonar el tratamiento y hace una importante falta de adherencia. Entonces se presentan unos desafíos clínicos muy importantes asociados a la patología, definitivamente el riesgo de recurrencia pese al uso de las heparinas de bajo peso molecular sigue siendo significativo cercano al 10%, no vemos una diferencia importante en términos de sangrado, las inyecciones subcutáneas son incómodas y difíciles de mantener a largo plazo y definitivamente en estos estudios no estudiamos los pacientes que implica la población actual de pacientes con cáncer. Tampoco teníamos respuestas con respecto a qué iba a pasar por encima de seis meses de tratamiento y es por esto que empiezan a surgir las dudas y empiezan a utilizar los anticoagulantes orales directos en los pacientes con cáncer. ¿Cuál es esta evidencia actual sobre el uso de los anticoagulantes orales directos en los pacientes con cáncer? Pues miren que tenemos los estudios pivotales, estos son los estudios pivotales de enfermedad tromboembólica venosa de los anticoagulantes orales directos, tenemos el Recover 1 y el Recover 2, el primero en el 2009 y en el segundo en el 2014, estos son los estudios de David Gatran, tenemos el Einstein PE, que es un estudio del 2012 y tenemos el Einstein DBT y el Einstein Extendido que empezaron en el 2010, tenemos el Remedai, el Amplify y el Amplify Extendido y el Hocus ABTE, el Remedai con David Gatran, el Amplify y el Amplify Extendido con Apixaban y el Hocus ABTE con Edoxaban. Posteriormente en el año 2017 tenemos el estudio Einstein Choice y después de esto empezaron a hacerse metanálisis y subestudios de los pacientes con cáncer y empezaron a hacerse estudios dedicados exclusivamente a los pacientes con cáncer. Dentro de estos estudios dedicados exclusivamente a los pacientes con cáncer, contamos con el estudio Hocus ABTE, que fue el primero que salió un poco antes del Select D, este estudio Hocus ABTE es el estudio de Doxaban, posteriormente siguió el estudio Select D, en el 2019 el estudio Adam BTE hecho en Mayo Clinic con Apixaban y después en el 2020 se publicó el Select D Extendido y el Caraballo, el estudio Select D Extendido para Rivaroxaban y el estudio Caraballo para Apixaban. Y estos son los estudios que están en curso, el Casta Diva y el Conco 011, que son estudios de tratamiento extendido, algunos de ellos a dosis reducida. Y miren los metanálisis, estos son los metanálisis de los estudios pivotales en pacientes con cáncer y vemos cómo el comportamiento nuevamente apoya la reducción del riesgo de recurrencia en el brazo de los anticoagulantes óleos directos, pero nos ponen problemas comparado con antagonistas de la vitamina K de parina, recuerden que estos eran los comparadores de los estudios pivotales en términos de sangrado y no vemos una diferencia significativa en términos de riesgo de sangrado. No podemos hacer comparaciones cabeza a cabeza, tengan en cuenta que estos son comparaciones indirectas de los estudios pivotales, cada uno de ellos comparado contra Warfarin. Entonces les voy a contar un poco de los estudios clínicos que tenemos hasta ahora, la data es realmente importante, son más de 5 mil pacientes incluidos dentro de los estudios clínicos y miren cómo el primero de ellos, el Hocus-A-BTE en pacientes con cáncer, el estudio de Edoxaban, es un estudio aleatorio abierto de no inferioridad en donde se comparó Edoxaban contra Dalteparina buscando desenlaces compuestos de tromboembolia recurrente y sangrado mayor con 12 meses de seguimiento. El Select-D, 406 pacientes, un estudio piloto con diseño de tipo PRU, en inglés prospectivo aleatorizado abierto con evaluación ciega de los criterios de valoración, comparó Riva-Roxaban contra Dalteparina y miró como desenlace primario tromboembolia venosa recurrente, por supuesto como desenlace secundario se evaluó el sangrado, pero lo más importante disminuir el riesgo de tromboembolia venosa recurrente. Duración del tratamiento, seis meses, después en el Adam-BTE, el estudio de Apixaban, 300 pacientes que fueron llevados en un estudio aleatorizado abierto a Apixaban contra Dalteparina, que era el gol estándar en ese momento, donde sólo se evaluó sangrado mayor como resultados secundarios tromboembolia venosa recurrente, también seguidos a seis meses, y el estudio Caravaggio, que tiene un diseño de no inferioridad, también de tipo PRU, en el cual se probó Apixaban contra Dalteparina y se evaluó tromboembolia venosa recurrente. El estudio Castadiva, aún no publicado, de 159 pacientes, en donde también se evaluó el uso de Rivaroxaban contra Dalteparina en tromboembolia venosa recurrente. En este momento tenemos en curso estos dos estudios, estos dos grupos de estudios, perdón, el estudio Canvas de 811 pacientes, en donde se evaluó cualquier paciente con enfermedad tromboembolia venosa y anticoagulantes orales directos que tuvieran relación con cáncer y se compararon contra heparina de bajo peso molecular o fondaparinox y guarfarina. Y por último, el CONCO011, que son 450 pacientes, que lo que mira es un estudio con Rivaroxaban abierto a tres meses, en donde lo que se busca es satisfacción de los pacientes comparando la terapia de Rivaroxaban contra heparinas de bajo peso molecular. En términos de extensión en pacientes con cáncer, solamente tenemos el estudio IV y el estudio APICAT, ya como les mencioné, el SelectD extendido ya se publicó. Este estudio IV son 370 pacientes que fueron llevados a un brazo a pizza 5 cada 12, otro brazo a pizza 2.5 cada 12, con resultados importantes en desenlaces primarios de seguridad en sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante, seguidos durante 12 meses. Y el APICAT, 1,722 pacientes, también en un estudio PRUV de APICSABAN 5 versus 2.5, en donde se evaluaron los desenlaces compuestos de tromboembolia recurrente o muerte debida a embolía pulmonar. Les voy a mostrar un poquito los estudios clínicos para que miremos especialmente los resultados. Ya les mencioné los diseños, el primero que les voy a mencionar es este estudio, el COCUS-ABTI. Miren cómo se alatorizaron los dos grupos al tratamiento estándar del estudio CLOT versus heparina de bajo peso molecular y EDOXABAN. Y miren los resultados en términos de tasas de recurrencia o sangrado mayor. Este será el desenlace primario, recuerden que era un desenlace compuesto y miren cómo hubo una reducción importante del riesgo de tromboembolia venosa recurrente, no así en el resultado de desenlace secundario de sangrado mayor, con un incremento del riesgo de sangrado, especialmente del tracto gastrointestinal en el brazo de DALTEPARINA EDOXABAN frente a solamente DALTEPARINA. El sangrado fue más frecuente, como les menciono, especialmente sangrado gastrointestinal, 4.2 de los pacientes tratados con EDOXABAN frente al 1% de aquellos tratados con DALTEPARINA. Sin embargo, el riesgo de sangrado mortal o amenazante para la vida fue similar en el brazo de EDOXABAN y de DALTEPARINA. Miren definitivamente en los días de seguimiento cómo se abre en sangrado mayor la curva en detrimento del EDOXABAN comparado con las heparinas de bajo peso molecular. Después tenemos el estudio SELECT-D, como les mencioné, es un estudio piloto, prospectivo, aleatorizado, abierto, multicéntrico, en el cual se comporaron estos dos escenarios, RIVAROXABAN a su dosis de carga de 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, seguido de 20 miligramos al día y lo que se evaluó fue resultados duros en términos de eficacia y seguridad con enfermedad tromboembólica recurrente y sangrado. Miren qué pasó con enfermedad tromboembólica recurrente. De la misma manera que se comportan los otros pacientes, hubo una reducción importante del riesgo de recurrencia comparado contra el brazo de DALTEPARINA a expensas de un incremento de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante. Hay una cosa a destacar y es que los mayores eventos o la mayoría de los eventos de sangrado mayor fueron sangrados del tracto gastrointestinal y tampoco hubo un incremento de la mortalidad social al sangrado en el brazo de RIVAROXABAN comparado con DALTEPARINA. Miren cómo la tasa acumulada a seis meses de tromboembólica recurrente es marcadamente menor en el brazo de RIVAROXABAN comparado con DALTEPARINA y miren cómo la tasa hemorragia mayor en ambos brazos, como les cuento en el caso de la hemorragia fatal, pues es similar con un incremento del riesgo de sangrado mayor, especialmente del tracto gastrointestinal en el brazo de RIVAROXABAN. Cabe mencionar que en el brazo de RIVAROXABAN no hubo sangrados intracraniales que probablemente significan para nosotros una de las peores catástrofes en el tratamiento de nuestros pacientes. Como les menciono, los episodios hemorrágicos mayores del tracto gastrointestinal superior fueron mayores que los del tracto gastrointestinal inferior y cuando ustedes se den cuenta de las recomendaciones de las guías, cuando ellos recomiendan utilizar EDOXABAN o RIVAROXABAN en el grupo de pacientes de trombosis asociada a cáncer, nos hacen la recomendación de no utilizarlo en pacientes con tumores del tracto gastrointestinal o que tengan un riesgo incrementado de sangrado gastrointestinal. Después entonces aparece el estudio ADAM-BTE, como les mencioné, este es un estudio en el cual el criterio de valoración primario era sangrado mayor, por supuesto sangrado recurre tromboembolia recurrente en los criterios secundarios y miren cómo en el mismo comportamiento de los DOACs en los dos casos anteriores hay una reducción del riesgo de tromboembolia recurrente sin observar una diferencia significativa en términos de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante en el brazo de dalteparina comparado con apixabana. Posteriormente recibimos el estudio CARABAYO en donde se evaluó la tromboembolia venosa recurrente y el desenlace de seguridad primario era sangrado mayor incluyendo todas las definiciones de sangrado mayor de ISTH, sangrado que inestabilicemos dinámicamente al paciente, sangrado que produzca intervenciones quirúrgicas o que genere que mi paciente deba ir a las unidades de cuidado intensivo. Miren cómo también hay una reducción del riesgo de recurrencia y una reducción del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, tanto trombosis venosa profunda como embolía pulmonar en el brazo de apixabana con resultados en desenlaces de sangrado mayor similares entre apixabana y dalteparina. ¿A qué lleva todo esto o todos estos estudios? Pues llevan a cambiar las recomendaciones de las guías como les mencioné anteriormente en el término de ISTH en el momento en el que teníamos los estudios tanto el SELEC-DI como el estudio HOCUS-ABTI, se hizo la recomendación del uso de ribaroxaban y edoxaban, sin embargo la elección obviamente quedó definida por el riesgo de sangrado de los pacientes, especialmente de los pacientes con tumores del tracto gastrointestinal. De la misma manera lo hace asco la recomendación del uso de ribaroxaban y edoxaban, y también tener cuidado en los pacientes que tienen tumores del tracto gastrointestinal. Esto mismo también pasó con las guías ITAC, también se incluyó ribaroxaban y edoxaban en el mismo nivel de evidencia que parinas de bajo peso molecular y desafortunadamente pues en ese momento no teníamos todavía una evidencia fuerte para el uso de anticoagulantes orales directos en tratamiento extendido a dosis reducidas, sin embargo la recomendación seguía incluyendo el uso de anticoagulantes orales directos o heparina de bajo peso molecular en el tratamiento extendido. En las guías europeas del 2019 también se incluyó el uso de los anticoagulantes orales directos, solamente ribaroxaban y edoxaban en este momento era 2019, todavía no teníamos los resultados de los estudios de apixaban y lo mismo sucedió en las guías ASH. Cuando ustedes lean las nuevas guías 2021 de CHEST, ustedes se darán cuenta que la recomendación del uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer está debidamente referenciada y lo que nos dicen es que debemos preferirlos incluso sobre parinas de bajo peso molecular y obviamente tener en cuenta las interacciones medicamentosas de los agentes quimioterapéuticos y por supuesto del riesgo de sangrado inherente de cada uno de los pacientes. Entonces si ustedes se dan cuenta desde el primer momento en el que salieron los estudios y teniendo en cuenta la complejidad de los pacientes con cáncer y por supuesto la dificultad de lograr una adecuada adherencia con el término del uso de las heparinas de bajo peso molecular adicionalmente con una evidencia fuerte de reducción del riesgo de recurrencia que en muchos pacientes de estos les genera eventos adversos de morbi-mortalidad, pues la recomendación es el uso de los anticoagulantes orales directos. ¿Por cuánto tiempo deben permanecer estos pacientes con enfermedad tromaembólica venosa asociada a cáncer en terapia anticoagulante? Pues definitivamente no tenemos una respuesta en el momento. Teníamos estos dos estudios en los cuales se siguieron los pacientes por más de seis meses, pero definitivamente las recomendaciones de las guías incluyen por el momento utilizar anticoagulación en estos pacientes mientras su enfermedad permanezca activa y por supuesto mientras el riesgo de sangrado lo permita. Atendiendo a la recomendación de las guías, pues debemos por lo menos mantenerlos con anticoagulación durante tres meses y en el caso, vuelvo y repito, de los pacientes con enfermedad tromaembólica asociada a cáncer, no reducir la dosis de los anticoagulantes o por lo menos no hacerlo hasta que tengamos una evidencia lo suficientemente fuerte en los estudios clínicos. Miren cómo definitivamente aumentar el tiempo de tratamiento en estos pacientes reduce de una manera importantísima el riesgo de recurrencia. No debemos olvidar que la enfermedad tromaembólica venosa es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo y que probablemente en estos escenarios de cáncer, pues esto puede llevar a la muerte de los pacientes. ¿Qué pasa en las recomendaciones de las guías clínicas de la duración del tratamiento? Pues vuelvo y repito, no se han comprometido en ninguno de los escenarios las guías con el tiempo de duración, pero definitivamente llevar a estos pacientes por encima de tres meses, llevarlos incluso hasta seis meses y tener consideraciones referentes al riesgo de recurrencia, actividad de la enfermedad y por supuesto riesgo de sangrado para tomar la decisión de seguir o no en el tratamiento anticoagulante. En este momento les quiero mostrar esta diapositiva en la cual vemos cómo Rivaroxaban de todos los anticoagulantes orales directos es el que tiene un grueso más nutrido de estudios clínicos en pacientes con cáncer. Este es el completo del estudio Calisto que incluye todos estos tratamientos para o estudios clínicos en pacientes con cáncer en tratamiento con Rivaroxaban y lo que estamos mirando es diferentes escenarios, pacientes de vida real, pacientes en tratamiento extendido, pacientes en adherencia, que son temas muy importantes para estos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer. Con el fin de poder concluir y poder darnos un tiempo para la discusión, les voy a mostrar un algoritmo de tratamiento que plantean en esta revista, en el Courant de Oncología, en el cual nos plantean escenarios un poco más sencillos para tomar las decisiones. La invitación realmente es a que nosotros nos sensibilicemos e individualicemos cada vez más la terapia a los pacientes con cáncer. Hay muchos pacientes que incluso con menos de seis meses de sobrevida no deben ser tratados con anticoagulación y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y en el caso en el que nuestro paciente tenga un muy alto riesgo de sangrado, les estoy hablando de un glioblastoma, de un tumor intracraneano, pues definitivamente en estos pacientes a veces no se indica el uso de anticoagulación. También tenemos que tener en cuenta que el uso de filtros de vena cava inferior en pacientes con contraindicaciones absolutas de anticoagulación está contraindicado con pacientes que tengan menos de seis meses de sobrevida. Entonces, ¿esta trombosis asociada a cáncer requiere anticoagulación? Va a ser mi primera pregunta. Y después debo preguntarme, ¿hay riesgo de hemorragia con la anticoagulación? ¿Pensamos que mi paciente tiene trombocitopenia, tiene falla renal, está usando antiagregantes plaquetarios o ha tenido una hemorragia grave? Si mi respuesta es sí, ¿debo pensar en heparinas de bajo peso molecular y reevaluar periódicamente la condición de mi paciente? Falla renal, trombocitopenia, interacciones farmacológicas y peso corporal para poder tomar decisiones sobre si vale la pena o no continuar en el tratamiento anticoagulante con mi paciente. En el caso de que mi paciente no tenga un alto riesgo de sangrado, debo preguntarme qué tipo de cáncer tiene y por supuesto tener en cuenta las interacciones farmacológicas de los anticoagulantes orales directos. Es muy importante que le demos una mirada a la Guía Europea 2021 de uso de anticoagulantes orales directos en la práctica clínica. Ahí hay una lista muy importante de agentes quimioterapéuticos con sus recomendaciones referentes al uso de anticoagulantes orales directos y eso lo podríamos extrapolar al tratamiento de los pacientes con cáncer. En el caso de que mi cáncer no siga activo, debo considerar detener el tratamiento. En el caso en que mi cáncer siga activo atendiendo a las recomendaciones de las guías, aún si no en un estudio clínico donde me digan con certeza que voy a beneficiarme del uso del anticoagulante, pues debo considerar permanecer con la anticoagulación a dosis plena mientras el cáncer de mis pacientes continúe activo. Debo considerar también condiciones preexistentes, preferencia del paciente, el peso corporal de mi paciente. Recuerden que los anticoagulantes orales directos no están recomendados en pacientes de menos de 50 kilos ni en pacientes de más de 120 kilos. Realmente la recomendación de la guía nos dice que en pacientes que tengan más de 40 de índice de masa corporal debemos considerar otro tipo de anticoagulantes teniendo en cuenta que desconocemos la distribución plasmática en estos pacientes tan obesos. Afortunadamente, esto no es el grupo de los pacientes con cáncer. Aquí les traigo algunos ejemplos de interacciones farmacológicas. Aumentan los niveles plasmáticos ciclosporina, tacrolimus, tamoxifeno, todos los imatinib, sumitinib, todos estos anticuerpos monoclonales. Reducen los niveles plasmáticos de exametasona, doxorubicina y bimblastina. Recuerden que los efectos de interacción de los anticoagulantes orales directos están directamente relacionados con su metabolismo por CYP3A4 y por glicoproteína P, con lo cual debemos tener en cuenta los agentes quimioterapéuticos y por supuesto estos mecanismos de interacción que no son muy diferentes a los de otros medicamentos. Obviamente no son del tamaño de las interacciones medicamentosas de la warfarina, pero sí debemos tenerlos en cuenta para no generar efectos adversos sobre nuestros pacientes. Y ya mis conclusiones, pues definitivamente entre un 20 y un 30% de todos los episodios de enfermedad tromboembólica venosa van a estar asociados a cáncer y aquí hago una pequeña observación porque sé que los que me están oyendo son internistas y nosotros recibimos en muchas oportunidades estos pacientes con eventos tromboembólicos sin un factor de riesgo identificable. No se olviden que después de muchísimas discusiones, de muchísimas recomendaciones y publicaciones, en el caso de las búsquedas activas de enfermedad neoplásica en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa sin factor de riesgo identificable, no están indicadas que debemos tamizar a los pacientes para las neoplasias más frecuentes teniendo en cuenta sus grupos etarios y por supuesto teniendo en cuenta la historia clínica y los antecedentes para poder tomar decisiones. Sabemos que la incidencia de las neoplasias está en incremento y por supuesto la enfermedad tromboembólica venosa asociada a ellas también está en incremento con una tasa estimada que puede ser de hasta 13 por cada mil personas año. Sabemos que estos pacientes tienen una mayor recurrencia, sabemos que estos pacientes tienen un riesgo de sangrado mucho más alto y por supuesto la presencia de la enfermedad tromboembólica venosa los pone en un escenario de un peor pronóstico y en una esperanza de vida menor. En el momento tenemos alternativas de tratamiento que han demostrado en los estudios clínicos ser mucho más cómodas generando muchísimos mejores patrones de adherencia y en algunos casos incluso muchísimo más seguras. No debemos olvidar y mucho menos hacerlo en los pacientes con cáncer que debemos tener el paciente correcto, que debemos utilizar el medicamento correcto, que debemos hacerlo a la dosis correcta y esto también es muy importante. No debemos pensar que nuestros pacientes entonces este paciente es muy frágil, le voy a poner 10 miligramos de Rivaroxaban o le voy a poner 15 miligramos de Rivaroxaban. Los estudios pivotales en la enfermedad tromboembólica venosa han demostrado que el uso adecuado de los anticoagulantes orales directos a las dosis correctas es lo que genera la eficacia de estos medicamentos en términos de reducción de riesgo de recurrencia y muerte por enfermedad tromboembólica venosa y por supuesto tener en cuenta que debe ser hecha por el tiempo correcto y que la anticoagulación viene ligada en el caso de los pacientes con enfermedad tromboembólica asociada a cáncer viene ligada de la actividad de la enfermedad neoplásica y que por supuesto en el momento en el que mi paciente esté considerado curado de su enfermedad pues voy a poder retirar la terapia anticoagulante o si un estudio clínico nos demuestra lo contrario pues hacerlo en otro momento yo les agradezco muchísimo su atención por supuesto le agradezco muchísimo a Bayer la invitación y quedo atenta a sus preguntas e inquietudes tengo el gusto de presentarles el centro de cuidado clínico en enfermedad tromboembólica venosa del hospital universitario fundación santa fe de bogotá esperamos que sea el primer centro de excelencia acreditado a nivel mundial por Joint Commission International en el manejo de estas patologías y por supuesto queremos compartir en un futuro nuestras experiencias y nuestros protocolos de tratamiento para poder generar el mayor beneficio a sus pacientes muchas gracias muchísimas gracias doctora excelente presentación tengo una pregunta en pantalla aquí está es de Camila Valesca le pregunta buenas tardes doctora es una pregunta práctica la cual me encanta que es ¿qué recomienda para pacientes con tumores sólidos que no estén en quimioterapia? vale doctora Camila muchísimas gracias por su pregunta aquí hay un escenario importante que no mencioné y esto también tiene que ver porque muchas muchas veces las agencias regulatorias de otros países no tienen estas indicaciones aprobadas pero existe y hay una recomendación ASCO y hay una recomendación de ISTH para hacer tromboprofilaxis en pacientes con cáncer con alto riesgo tromboembólico que no han presentado eventos tromboembólicos en estos escenarios se utiliza la escala de Corana hay escala de Corana para paciente hospitalizado y escala de Corana para paciente ambulatorio y esta escala de Corana lo que nos va a decir es cuál es el riesgo estimable de un evento tromboembólico en el paciente esto incluye algunos factores que les mencioné como factores serológicos de trombocitopenia perdón de trombocitosis de leucocitosis la presencia de anemia el uso de algunos agentes quimioterapéuticos como los agentes antiangiogénicos y por supuesto el tipo de tumor estos factores que ya sabemos claramente que aumentan el riesgo pues se incluyen dentro de este score y eso nos va a decir mire su paciente tiene un riesgo estimado de hacer un evento embólico de tanto en este escenario existen tres alternativas una alternativa que es el uso de parinas de bajo peso molecular y un par de estudios que te pido disculpas de antemano Yuri porque no estoy segura si ustedes tengan este tipo de aprobaciones disponibles en Chile pero hay un tipo de estudios un par de estudios tanto con Rivaroxaban como con Apixaban el estudio Abert y el estudio Cassini en los cuales se utilizaron dosis de tromboprofilaxis de Apixaban y Rivaroxaban respectivamente con dosis de tromboprofilaxis me refiero a 2.5 cada 12 de Apixaban o 10 miligramos de Rivaroxaban como tratamiento tromboprofiláctico para prevenir eventos embólicos en pacientes con cáncer activo en quimioterapia que tengan alto riesgo embólico y por supuesto aquí también hay que incluir de una manera muy importante el riesgo de sangrado de estos pacientes porque estamos haciéndole una intervención digamos entre comillas no terapéutica para prevenir un evento pero pues si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado y presenta un evento de sangrado asociado al uso de la anticoagulación pues vamos a ponerlo en un mayor riesgo de morbimortalidad las recomendaciones en este momento tanto de ASCO como de ISTH es el uso de tromboprofilaxis en estos pacientes de muy alto riesgo ambulatorios pero por supuesto pues hay que poner sobre la balanza todas estas variables que les mencioné anteriormente siempre cabe siempre es buen momento para hacer los claims relacionados con indicaciones aprobadas por eso la doctora se ríe y mientras sea tratamiento de trombosis que no sea profunda o sea que haya habido un episodio en cualquier momento tenemos indicación en Chile en prevención primaria para esta indicación todavía no estamos esperando tener los resultados de Calixto para el año que viene y después entonces se considerará hacer las aprobaciones regulatorias para lo que es prevención para prevención primaria de la enfermedad no tengo más preguntas en pantalla le voy a preguntar doctora pasa mucho en enfermedades como esta como cáncer incluso pasa mucho en enfermedades como el COVID que lo estamos por supuesto viviendo en tierra propia donde eventualmente el riesgo más importante que puede existir o uno de los riesgos más importantes es de los eventos trombóticos y que de repente cuando vamos a tomar la decisión de qué hacer nos limita un poco lo que es el miedo a sangrado entonces ya vimos todo lo que dicen las guías internacionales cinco o seis guías internacionales pero ¿qué dicen las guías Montenegro relacionadas con el manejo de enfermedades como esta? qué paciente pero puntual lo que tú consideras qué paciente cuándo qué cuido qué tanto le tengo al sangrado y cómo me protejo de que el paciente no sangre por supuesto bueno mira Yuri yo la verdad es que bueno te agradezco mucho por eso de las guías Montenegro es un honor para mí que me tengas en ese concepto pero realmente hay un tema muy importante con el paciente con cáncer que no pasa tanto con el paciente con COVID del cual me voy a referir al final pero con respecto al paciente con cáncer yo creo que es muy importante poder individualizar cada uno de los pacientes las guías por supuesto como tú lo mencionaste son guías y nos hacen recomendaciones generales con respecto a los grupos de pacientes que van incluidos dentro de la media pero esto pues obviamente está relacionado con un montón de factores que muchas veces se salen de la mano de la guía y que van más en la práctica clínica diaria ¿qué hacemos nosotros en nuestro centro? y por eso compartí la diapositiva final también para que por favor los que quieran me incluyan en sus oraciones porque esto ha sido un proceso muy largo y muy complejo pero realmente lo que nosotros queremos mostrar es cómo se comporta la vida real de estos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa dentro del centro de excelencia tenemos varios pacientes con cáncer y en estos grupos de pacientes en la gran mayoría utilizamos anticoagulantes orales directos por supuesto teniendo las precauciones que tendríamos en cualquier tratamiento de un paciente con enfermedad tromboembólica venosa estamos muy pendientes de la función renal estamos muy atentos a la función hepática estamos muy atentos a la capacidad absortiva del estómago esto también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante no olvidar cómo es la farmacodinámica y la farmacocinética de estos medicamentos recordemos que ribaroxaban y apixaban los inhibidores del factor 10 tienen un metabolismo entero hepático o hepatoentérico en el caso del ribaroxaban entonces hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen grandes superficies de resecadas de intestino o grandes superficies resecadas de estómago en pacientes que les han hecho gastrectomías o que les han hecho hemicolacto yejunostomías o estas reconstrucciones en ye de rux tienen trastornos absortivos importantísimos del tracto gastrointestinal y podemos tener una absorción errática de estos medicamentos desafortunadamente por el momento y creo que en Chile tampoco contamos con la posibilidad de medir los niveles plasmáticos de anticoagulantes orales directos y solamente tenemos opciones cualitativas para saber si mi paciente está o no está bien anticoagulado entonces yo creo que en este escenario especialmente porque cuando te hablo de enfermedad tromboembólica venosa en general el 99% de los pacientes se están yendo con anticoagulantes orales directos a casa pero en este punto en el punto del cáncer sí que es muy importante individualizar es muy importante mirar la sobrevida del paciente es muy importante mirar que mi paciente tenga una buena adherencia a los medicamentos que tolere correctamente la vía oral en el paciente con cáncer existen un montón de factores adicionales que inciden entonces por ejemplo cosas tan pequeñas como esa el señor no vomita todo el día porque la quimioterapia lo hace vomitar y no tolera la vía oral pues es un paciente que desafortunadamente va a tener que usar un inyectable pero créeme que yo creo que estos estudios de satisfacción ese estudio tan bonito que estamos haciendo con Rivaroxaban de satisfacción del tratamiento anticoagulante en los pacientes con cáncer le puede cambiar muchísimo la calidad de vida a un paciente pasarlo de un inyectable que en el caso de enoxaparina va a tener que inyectarse dos veces al día por un medicamento oral que no va a tener pues ninguna cosa diferente a tener que recordar que se tiene que tomar la dosis pues le va a generar cosas muy positivas al paciente entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta y otro tema que muchas veces no tenemos en cuenta y que en nuestros países es muy importante es el costo del tratamiento si bien los anticoagulantes orales directos no son los más baratos las separinas de bajo peso molecular en todos los países del mundo son muchísimo más costosas que los anticoagulantes orales directos entonces podemos pensar yo se los voy a poner en valores de dólares que es como lo más común en mi país para que todos podamos entender la proporción una ampolla de noxaparina una sola ampolla de noxaparina original aquí puede costar alrededor de 20 dólares un día de tratamiento y una caja de Rivaroxaban en mi país puede costar unos 30 dólares para un mes de tratamiento entonces esa proporción de costo que no sé cómo funcionará en los otros países pero estoy segura que también es igual porque las separinas de bajo peso tienen un proceso de fabricación que es difícil y es costoso pues definitivamente hay que empezar a ahorrar costos y esto también genera una disminución importante de costos adicional a la reducción del riesgo de recurrencia si un paciente no recurre y no tiene que estar hospitalizado por recurrencia pues esto también va a generar reducciones en el costo entonces la invitación es a individualizar muy bien a los pacientes a preguntar muy bien a mirar las interacciones medicamentosas de los agentes quimioterapéuticos y por supuesto a mirar cuáles son las condiciones clínicas de los pacientes pero la invitación es a considerar el uso de los anticoagulantes orales directos con una muy buena evidencia clínica soportada en los estudios clínicos pivotales en pacientes con cáncer para poder tomar decisiones terapéuticas perfecto doctora muchísimas gracias estamos un minuto pasados al tiempo y es muy correcto con el tiempo acá así que muchísimas gracias y yo creo que queda abierta la mitad de la pregunta relacionada con lo que es el manejo de COVID para la próxima reunión a donde los invita entonces a la sociedad chilena de medicina interna así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar conectados a nombre de Bayer hasta luego doctora a ti Yuri gracias un abrazo un abrazo a todos cuídense mucho un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias por ver el video.